¿Qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Iraíz Gámez, soy presidenta de la asociación ACUDEAC para recaudar fondos para rehabilitar a 100 pacientes. Gracias por la invitación a Radio Guarache. ¡Somos de escena! ¿Y qué van a organizar? Para apoyar a la asociación y para darle un sentido más humano a lo que estamos haciendo, hacer tocadas a beneficio. Gracias a la banda, la banda de Red Bonkichido. Ahí va a ser la tocada. Mister Magnífico, una banda que conocimos en Melomaníacos también. Un saludo al neto. Conocimos allá a Mister Magnífico. Va a estar también Vice Rock de los excéntricos Calavera. Vienen los excéntricos Calavera. Vienen los Pilot Cast. La Sociedad Oculta, una banda de Skak que también son súper humanos, súper buenísima onda que nos decidieron apoyar. Y los Matorralte que también se juntan aquí. Y pues un evento que nos está apoyando con la difusión La Jochadora. Nos está apoyando por ahí Señal Mezcal también. ¿Sabe quién son esos? ¿Quién sabe quién son esos?